Bienvenidos a Mentor Day. En este vídeo te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre Zero Day. Quédate en el vídeo y descúbrelo. Aprende todo esto y más apuntándote a nuestro programa de aceleración. Antes de nada necesitaremos saber qué es Zero Day. En el contexto de la ciberseguridad, se refiere a una vulnerabilidad de software que es desconocida tanto para el fabricante del software como para el usuario. Esta vulnerabilidad se llama Zero Day porque, desde el momento en que se descubre, los desarrolladores tienen cero días para corregirla, antes de que los ciberdelincuentes puedan explotarla. Esencialmente, es como tener una puerta secreta en tu casa que ni siquiera sabías que existía. Los atacantes aprovechan estas vulnerabilidades antes de que se implementen soluciones de seguridad, lo que puede tener consecuencias significativas. En el ámbito del mundo real, hemos sido testigos de ataques Zero Day impactantes. Un caso emblemático es Stuxnet, un malware diseñado para atacar sistemas de control industrial, específicamente en instalaciones nucleares iraníes. Otro ejemplo es Wannakri, un ransomware que explotó una vulnerabilidad en sistemas Windows, afectando a empresas, hospitales y gobiernos en todo el mundo. Estos exploits han causado estragos en infraestructuras críticas y sistemas empresariales, resaltando la urgencia de abordar las vulnerabilidades Zero Day. El impacto en la seguridad es significativo y, en muchos casos, puede ser devastador. Con el aumento de estos ataques, las empresas y los gobiernos deben estar un paso adelante. La falta de preparación puede resultar en pérdida de datos, interrupciones comerciales y, en algunos casos, consecuencias graves para la seguridad nacional. Descubrir vulnerabilidades Zero Day es un proceso complejo que involucra a investigadores de seguridad y ethical hackers. Estos profesionales buscan activamente debilidades en el código, informan a los fabricantes y colaboran para encontrar soluciones antes de que los ciberdelincuentes puedan aprovechar estas vulnerabilidades. La ciberseguridad se convierte así en una carrera constante entre atacantes y defensores. La prevención y mitigación son fundamentales para lidiar con las amenazas Zero Day. Las actualizaciones regulares del software son esenciales, así como la implementación de firewalls avanzados y la conciencia constante sobre las ciberamenazas. La colaboración activa entre la comunidad de ciberseguridad es clave para cerrar las puertas digitales antes de que los atacantes las descubran. La IA puede ayudarnos de diversas formas, entre las cuales podemos destacar las siguientes, análisis de patrones, machine learning para identificación temprana, automatización de respuestas, simulaciones y pruebas continuas, análisis de código automatizado, colaboración humano AI. ¿Quieres seguir formándote acerca de temas tan interesantes como este? Pues en Mentor Day tenemos un programa de aceleración exclusivo. Inscríbete ahora para avanzar tus proyectos al siguiente nivel. El enlace está en la descripción. Si este vídeo te ha servido de alguna ayuda, no olvides darle like, suscribirte y comentar tus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.